Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver un poco todo lo que es Admiral Markets, cómo usar Admiral Markets por dentro una vez tienes creada tu cuenta y una review general de la plataforma en español. Voy a ir un poco por encima con las diferentes opciones y luego ya haré vídeos más concretos de cada opción y los voy a dejar en una lista de reproducción en la descripción, donde también en esta lista está el vídeo de cómo crear una cuenta o abrirte una cuenta en Admiral Markets. Si aún no la tienes creada, primero te creas la cuenta y luego vuelves a este vídeo y vas a ver un poco el uso general. Con esto vas a tener una idea de cómo funciona por dentro la plataforma una vez ya logueado, porque ya estoy ahora mismo logueado en mi cuenta. Entonces vamos a empezar por aquí por Diceboard, que es la página principal que está por aquí cuando inicias sesión al panel de usuario de Admiral Markets. Y pues por aquí tenemos diferentes secciones. Tenemos la wallet con lo que tengas en tu cuenta en general de postado, que ahora mismo no hay nada porque es una cuenta de prueba. Por aquí tenemos la opción de añadir tarjetas. Nos encontramos también con la opción de copy trading, bajamos un poco, tenemos aquí cuentas live, es decir, tenemos la opción de cuentas que tienes creadas como cuentas reales, que operas con dinero real ligadas a Admiral Markets. La opción de demo accounts, que ahora mismo no hay ninguna creada, pero aquí podrías añadir cuentas demo simuladas. Y tenemos aquí una lista de novedades o noticias recientes. Luego, si seguimos con el menú en la barra lateral izquierda, vamos a wallet, nos encontramos aquí diferentes opciones que tienes en tu cuenta y diferentes tanto monedas, divisas como criptodivisas que tienes actualmente en tu cuenta, digamos que disponibles o que tienes cierto saldo. Por ejemplo, aquí nos aparece euros porque es mi moneda local, pero está en cero, pero si también tuviera USD o lo que sea, me aparecería aquí y aquí, pues las diferentes criptos que tenga también me aparecerían aquí. Además, tenemos aquí también en la opción de wallet, la opción de postar, retirar, transferir o incluso pues acceder al crypto exchange que tenemos de Admiral Markets, ya que dentro también esta plataforma tiene eso, la opción de comprar o vender criptos. Es una plataforma muy completa, no solo de trading, sino que también tiene su propia wallet o billetera. Aparte, pues bueno, lo he dicho, permite aquí transferir hacia, bueno, de una moneda hay de una cuenta a otra o incluso transferir hacia otra compañía, aunque esto es más avanzado. Pero fácilmente te puedes transferir de una cuenta a otra de trading y demás. Tenemos aquí la opción, como dije, de white round, de retirada, que hay diferentes opciones, ya sea tarjeta, banco o skrill, en España, en otros países puede variar. Y tenemos la opción de deposit, que aquí tenemos incluso más opciones disponibles, aparte de las que hemos comentado. Tenemos, como dije, una opción de wallet. La opción de wallet es como una opción general, ¿vale? Cuando esté algún depósito en la wallet, es un depósito que estará ahí, digamos, quieto, pero no lo estarás usando para trading y tal. Para usarlo en trading, tendrás que transferirlo, por ejemplo, aquí, de la wallet hacia una cuenta de trading, la cual quieras usar, o hacer aquí en deposit y hacer el deposit directamente a una cuenta de trading desde tu wallet, que también estaba la opción, ¿vale? Entonces, si seguimos, tenemos la opción de documentos. Aquí, básicamente, vas a poder verificar tu cuenta. Como ves, yo los tengo los dos subidos y están aprobados, pero si te falta algo para aprobar, tienes que subirlos para verificar tu cuenta y que no tengas limitaciones. Dentro de transiciones, tenemos depósito y retiro, que, bueno, ya es lo que vimos, transfer también lo vimos, crypto exchange, también ya lo viste, y ya, bueno, en transiciones, que es lo que nos queda, va a ser un poco todo el historial de todo eso. Luego también tenemos la opción de premium analyst, ¿vale? Donde aquí, pues, vas a ver un poco diferentes opciones de poder analizar el mercado con gráficos y con más cosas avanzadas, por así decirlo. Es como una especie de panel personalizado de Admiral Markets, que permite un análisis más específico y también con diferentes opciones de configuración, pero tampoco es muy, muy avanzado. Dentro de trading terms, pues, básicamente, aquí vas a tener un poco de términos de servicio y demás, y poder, la opción de poder aplicar a trading profesional. Si eres profesional, pues, vas a poder aplicar aquí. Y lo que hace, sobre todo, es aumentar la posibilidad de apalancarse mucho más, de poder, digamos, que tener mucho más préstamo a la hora de poder operar y, por lo tanto, poder operar con más potencial de beneficio, pero también con más riesgo. Si bajamos, tenemos aquí trading platforms, sección muy importante, porque al final en Admiral Markets no operamos en Admiral Markets como tal, sino que operamos a una plataforma que, de alguna forma, vinculamos a Admiral Markets, ¿vale? Por lo tanto, tú tienes que crear una cuenta, por ejemplo, a MetaTrader 5 o MetaTrader 4, la cual está vinculada a tu cuenta de Admiral Markets, ¿vale? Tienes la opción de descargar en ordenador, pues, las diferentes opciones de MetaTrader 4 o 5, son muy famosas, o incluso, te da también la opción de utilizarlo desde la propia web, ¿vale? Yo voy a abrirlo aquí ahora, para ir más rápido. Por ejemplo, esta sería la opción de la web de MetaTrader 5. Como ves, está 100% vinculada a MetaTrader 5. Aquí tenemos, ahí a Admiral Markets, perdón, aquí tenemos el logo. Pues, aquí, básicamente, te loguearías. Si no tienes cuenta o quieres crear otra, pues, le das aquí, Open Life Account, ¿vale? En ese menú que nos aparece, tienes la opción de crear una cuenta real vinculada a MetaTrader 5 de Admiral Markets. Pues, seleccionas tu país, correo electrónico, teléfono y contraseña, sync up y listo. Pues, ya podrás luego acceder a tu cuenta de MetaTrader 5, la cual estará 100% vinculada a Admiral Markets en efecto de depósitos, retiros, seguridad, etcétera. Aparte de eso, tal y como te dije, también puedes abrir cuenta demo, que es muy sencillito. Le das aquí a Open Demo Account y puedes abrir una cuenta demo también basada en MetaTrader 4 o 5. Tú escoges. Y esto sería, ¿vale? Voy ahora mismo, como ya tenía una cuenta creada que la vimos antes, aquí en Dashboard, de Live Account, ¿vale? Voy a ir aquí, que esto no lo comenté, pero aquí tienes la opción también de hacer configuraciones, depósitos, retiros, transferencias, etcétera, basadas en una cuenta concreta. En este caso sería en esta cuenta de Live Account, en esta cuenta real, que está hecha en base a MetaTrader 5 y sin apalancamiento, como ves aquí, es 1-1. ¿Vale? Pues aquí podría ir a Settings y cambiarle la contraseña. La contraseña no sería en Settings igual, sería en Account Info. Aquí, en Account Info sí que tendríamos la opción, por una parte, ver el número de la cuenta, el cual lo colocaríamos aquí y luego la contraseña la cambias si no la sabes. Listo. Contraseña cambiada y ya puedo ir aquí y ahora loguearme a la cuenta real. Y el server, hemos dicho cuenta Live, cuenta real, MetaTrader 5, ok. Y listo, nos logueamos. Y ya podríamos, pues eso, empezar a operar, hacer trading con las diferentes opciones que ofrece MetaTrader 5, opciones múltiples de dibujar en la pantalla, de cambiar el tipo de velas, de seleccionar el símbolo que estés buscando, ya sea de acciones o de lo que quieras añadir, puedes añadir aquí muchísimas cosas. Esto ya es una cuenta de MetaTrader 5 con todo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues tal y como has podido acceder a través de la web, pues también vas a poder descargarlo y acceder desde el programa del ordenador con las mismas credenciales y simplemente, pues está 100% vinculado, sin ningún problema. Bueno, nos falta ver aquí Copy Trading, que es un apartado que no voy a comentar ahora mismo muy a fondo, pero tenemos un apartado de Copy Trading donde, pues, tenemos que primero responder diferentes dudas, que esto lo voy a hacer en otro vídeo y lo voy a comentar, pero vas a responder diferentes cuestiones y vas a ver luego diferentes personas que ofrecen la opción de que puedas copiar su operativa. Normalmente tiene alguna comisión similar, esto lo vas a ver y te puedes ofrecer a Copy Trading, ya sea como suscriptor, que es, pues, muy normal, ¿no? Pues básicamente copiar a otra persona o incluso como proveedor. Es decir, si consideras que tu trading es bueno, pues puedes tú, digamos que, posibilitar que la gente copie tu operativa con algunos beneficios que esto te da, que por aquí te lo pone todo en inglés, pero lo puedes traducir fácilmente a español con el traductor Google o incluso creo que se puede también cambiar el idioma de la plataforma por preferencias o por aquí en configuración, ¿vale? Y, bueno, en Help Center, que es lo que me faltaba comentar, pues, vas a ver aquí un poco de preguntas frecuentes y tutoriales específicos de todas las partes que hay. Y, bueno, me falta arriba aquí a la derecha a derecha ver por aquí la opción, como dije, de, por ejemplo, mi perfil, donde vas a poder cambiar preferencias personales, donde vas también a poder cambiar lo que es el idioma, que esto lo tenía que haber hecho desde el principio, lo sé, pero, bueno, ¿vale? Número de teléfono, tal, seguridad, vas a poder activar la doble autentificación para mejorar la seguridad, etc. Así que, bueno, este sería el vídeo de cómo funciona Admiral Markets. Lo hemos visto en inglés. La idea sería haberlo puesto en español, pero, bueno, ahora ya sabes que se puede poner en español. Igualmente, todo está situado en los mismos sitios, así que no creo que haya habido problema de seguir ese tutorial. Y, nada, espero que, más o menos, te haya dejado un poco claro cómo funcionan las diferentes partes. Como te digo, en la descripción haré diferentes vídeos de la parte de copy trading más a fondo, un depósito, un retiro, diferentes cosas que, pues, te van a poder ser de utilidad. Y, sin más, si quieres, nos vemos en un próximo vídeo. Recuerda que tienes más vídeos en la descripción y en el canal. Y hasta otra. ¡Gracias!